¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a U News. Yo soy Valeria Gómez y bienvenidos a su noticiero digital favorito. El único en su tipo, el que te gusta, el que te encanta. Hay mucho de lo que hablar hoy. Primero y principal es 25 de noviembre, donde conmemoramos el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Sí, es siglo XXI y aún tenemos que recordar que violentar mujeres está mal, que nadie merece ser víctima de abuso y que nadie les pidió que nos diga nada sobre nuestro aspecto. En todo caso, este es un día para recordar que seguimos en pie y que no hay que cansarse de pedir dignidad ni de pedir que, por favor, por favor, no hablen si no les pidieron su opinión. Hemos reunido a este variado plantel de hombres blancos con pajarita para hablar del aborto. ¡Coballeros! Y eso, que también hay mujeres que a veces se pasan de conchudas, por no decir otra palabra, para alcahuetear varones. Y no pregúntenle a cierta ministra de Estado que al ser cuestionada sobre su postura sobre Verónica Bat, se sacó una de esas excusas que uno no puede creer que sean reales. Es importante tener las competencias muy claras que tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para yo poder responder ante cuestiones que no pertenecen a mis competencias. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos... Pero el maltrato político es una forma de violencia, ¿no? ¿Perdón? El maltrato político es una forma de violencia y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Más allá de las políticas del Ministerio. ...en este espacio. Pero solo hay que tener claro cuáles son los ámbitos de acción que tiene un Ministerio para poder hacer frente a ese tipo de casos. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es parte de la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene la capacidad para fiscalizar dentro de la misma función ejecutiva. Eso quiere decir que si estás siendo víctima de abuso y trabajas en el Ejecutivo, el Ministerio de la Mujer te va a dejar seguir siendo víctima porque trabajas en el Ejecutivo. Es literalmente como que el de Recursos Humanos se diga que no tienes derecho a quejarte de tu jefe acosador porque eres quien le paga el sueldo. No solo está mal, es corrupción, pero hey, no están listos para este debate. En todo caso es otro ejemplo de la larga lucha que nos queda, pero a todas las mujeres que están viendo esto, ese es mi mensaje. Vamos a estar bien y entre todas nos vamos a sostener. Ahora sí, llamemos a la primera de las grandes mujeres que están en este espacio, Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buen 25N para todas. ¿Cómo vas, Dana? A ver, cuéntame qué nos traes este lunes de conflicto. Pues te traigo peleas tuiteras. Cuenta, cuenta. Bueno, comencemos. ¿Se acuerdan de Francesco Tabacchi? Ex gobernador del Guayas, ex candidato a prefecto, por creo, y actual candidato presidencial. Claro, ¿cómo olvidar al buen domérico? Bueno, su campaña está bastante curiosa. Anda en modo bukele, literalmente diciendo que el pueblo quiere cosas. ¿Cosas? ¿Cómo? Bala. La gente quiere bala. Ah, qué señor tan sereno. Por lo menos lo dice respetando las formas, ¿no? Bueno, ni tanto. A mí que tú, tú malo de los delincuentes. Ay, 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 qué bestia, Francesco. Cuidado, criminales. Llegó el vaquero de Sambo para hacer justicia por mano propia. A menos que seas, amigo. ¿Cómo que amigo? Explícate. Bueno, es que mucha bala, mucha braveza, pero con la condena a Danilo Carrera, Doménico saltó directo a la yugular en Twitter atacando a Andrés Arauz. Diciendo que Doménico va a ir repartiendo bala, pero con una tablita de pantones en la mano. Más o menos. Pero hoy no tenían que adelantarse tanto. Gracias, Danan, por ese reporte. Ya veremos si le bajan los ánimos a las agresiones. Gracias a ti, Vale. Algo que parece poco probable, amigos, tomando en cuenta que hablamos de políticos ecuatorianos. Sino que confirme la call out Ariana Suárez, que viene con más bonanza, Twittera. Hello, hello, mi gente de color serpiente. ¿Color serpiente? ¿Cómo estás, Ari? Cuéntame, ¿qué es que pasa en Guayaquil? Mi ñaña, Guayaquil está cada vez más agresiva. El fin de semana vimos con mucho horror lo que pasó en 6 de marzo y Capitán Nájera, donde un presunto sicario fue quemado vivo por los ciudadanos. Las escenas fueron realmente terroríficas y nos muestran la cantidad de hartazgo que está mutando en violencia por parte de la gente. En todo caso, mientras cosas como esas pasan, nuestras autoridades están en otra. El alcalde Aquiles Álvarez pasó el fin de semana tuiteando furioso, primero contra Diego Arcos, después contra José Julio Neira, secretario de la Integridad Pública, y hoy contra el asambleísta Jorge Chamba, Andrés Buschmer, y la niña más trabajadora de la asamblea, Lucía Jaramillo. A ver, pero dale suave, Colo. A ver, explícame por qué. Bueno, como saben, Jorge Chamba, que fue elector por Construye, era un acérrimo opositor al gobierno, pero ya no, ahora hace todo con el gobierno. Entonces fue hoy, junto con Andrés Buschmer, candidato a asambleísta por ADN, y Lucía Jaramillo, quien ya es asambleísta por ADN, a la Fiscalía para poner una denuncia que está un peculado contra Urbaceo. Ya, oye, a ver, pero ¿qué tiene que hacer Buschmer ahí? Sí, ya no es ministro, es candidato, o sea, es clara campaña anticipada, digo nomás. Díselo a guarderas, ñaña, en todo caso, este trío de forzosos trabajadores de la República que trabajan con la nuestra también dejaron una declaración, porque ya saben que la Cámara todo lo aguanta. Como asambleísta, fiscalizador, estamos denunciando a la empresa Urbaceo y todos los que conforman este consorcio como representantes legales por el atraco alcanzó metido a mis hermanos guayaquileños. Hay testimonios de volquetas recogiendo de la ría lodo, que en el peso con la basura se multiplica por tres. Les voy a repartir dentro de poco tiempo estos testimonios que vengo dejando en la Fiscalía General. A ver, pero como que Buschmer se olvidó que fue concejal de Guayaquil, si sospechaba que, si sospechaba de irregularidades en Urbaceo, no sé, capaz pudo decir algo cuando era concejal de Guayaquil. Pero bueno, ya, tengo algo con Jorge Chamba, me parece que lo vi haciendo algo absolutamente terrible y no recuerdo qué. Tranquila, yo sí sé. Este es el proyecto que nos envía el presidente, un contenedor de 40 pies de plátano verde para la gente. Aquí está, por cantidad industrial que la gente está llevando. Así ayuda al presidente de todo lo que supo. Ese mismo era. Gracias por tu informe, Colón. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, te vas a quedar sin dientes. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!